Karina, buenas tardes. Información en vivo desde el Hospital María Auxiliadora. Hemos conversado con algunos pacientes del hospital quienes han manifestado que se retiran del mismo sin acceder a los medicamentos que les permitan enfrentar diversas enfermedades como el asma, diabetes, hipertensión y hasta la epilepsia. Muchos de ellos llegaron con la ilusión de acceder a estos medicamentos, pero regresaron a sus casas con las manos vacías. Entonces, conversamos con dos pacientes, Carmen y a quienes nos precisaron que tienen ya dificultades para acceder a este medicamento. Escuchemos. Señora Carmen, bienvenida a Exitoso. Es la segunda vez que viene a buscar este medicamento, losartán, para la presión alta. El mes pasado vine y no había. Ahora vengo otra vez a recoger, no hay. Tampoco me dicen que no hay. ¿Le han dicho cuándo va a poder usted acceder a este medicamento? De repente llega para el 15. Tengo que estar solicitando siempre. Viniendo a preguntar si ya hay. Ahora, el mes pasado que usted vino y le dijeron que tampoco había, ¿usted compró el medicamento? No, no lo compré porque no tenía para comprar. ¿Averiguó cuánto cuesta? Tampoco. ¿No hay los medios para pagar? Ajá. Tengo que volver a hacer mi cola dentro de la semana que viene. El 15 será porque después no tengo tiempo. Porque venir acá al hospital, ¿desde qué hora se encuentra usted haciendo cola, señora? Desde las seis y media. ¿Y se va sin nada? Sí, sin nada. ¿Hoy es un día perdido de trabajo para usted, señora? Sí. Pierdo mi trabajo. Valeria, bienvenida a Exitosa. Nos comentas que tú sufres de epilepsia y necesitas un medicamento diario. Hoy has venido por él y no te lo han dado. No me lo han dado completa. ¿Cuál es el nombre del medicamento? Penitoína. ¿Este medicamento tú tienes que tomarlo diario? Diario, tres veces al día. Muy bien. ¿En este caso ha sido la primera vez que no te lo dan o hace meses has tenido este problema? Es la primera vez que no me la dan completa. ¿Cuántas pastillas te han dado? Bueno, ahora en este momento todavía no lo he contado, pero en las pastillas que yo recibo son 180 pastillas. Y para el dolor de cabeza también me la dan. ¿Esta se la han dado a esta última? Tampoco me la han dado. Nada. Falta. Ahora, ¿cuánto te va a costar completar tu medicamento? Bueno, 50 soles, 100 soles máximo. ¿100 soles? Claro. ¿Y con eso cuánto tiempo cubres? ¿Un mes? ¿Una quincena? Un mes. Ahora, ¿cuándo te han dicho que van a tener los medicamentos completos, que regresen? No me dijeron nada. No me dijeron para nada nada. Ahora lo que corresponde es que retornes cuándo. Lo que corresponde ahora es que vuelva a llamar para que me programen otra vez y me dejan las pastillas que me faltan. Bueno, pues, receta. Claro. Ahora, pero escuchaba que tenías inconvenientes incluso para las llamadas. Sí, las llamadas también, porque yo llamo y llamo, nunca me contestan. Y a veces cuando llamo, me contestan, me programan para tal día, me van a llamar y no me llaman. Muy bien, Karina, también Valeria, además de irse con los medicamentos incompletos a su vivienda y ella va a tener que desembolsar un presupuesto para poder completar su tratamiento contra la epilepsia, nos precisó que desde hace años está en búsqueda de una tomografía, pues que la última vez que se lo hizo era cuando tenía 12 años. Esto para ver justamente la situación actual de su cerebro en torno a esta epilepsia, serie de convulsiones que tiene a diario, puesto que hasta el momento, Karina, Valeria mantiene un tratamiento médico que ya lleva cuatro años. Y según nos comenta, ella siente que ya este medicamento no le está haciendo efecto, puesto que seguramente ya en este momento han pasado varios años, requiere de otras evaluaciones médicas para encontrar un diagnóstico y un tratamiento oportuno y eficaz para su situación. Sin embargo, esto no es posible porque no accede ni a una cita de neurología y porque no hay tomógrafos para acceder a esta evaluación. Información en vivo para exitos en Lima 95.5.